Muchas gracias. En primer lugar, le agradecemos enormemente la participación tanto a las personas que van a exponer hoy día en este seminario hispanoamericano, este seminario que está destinado a los países de Latinoamérica de habla hispana, el cual está organizado por cuatro instituciones, instituciones también regionales, que tienen como foco el tema agropecuario, el tema de la innovación y desarrollo de los temas agropecuarios en América Latina. Entre ellas se cuentan el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura e ICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, la Comisión Económica para América Latina, que es CEPAL, la Red Latinoamericana de Extensión Rural, que es RELACER, al cual yo represento, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. Estas son todas las instituciones que están organizando estos cinco seminarios. Es decir, partimos con un seminario el día 7 de abril, un seminario más de enfoque de política sobre el tema de digitalización en la agricultura. Estamos continuando con esta reunión. Seguimos las dos próximas semanas con seminarios en Brasil, en dos sectores de Brasil, y terminamos con un seminario en el Caribe de habla inglesa, que sería para cerrar este ciclo de reuniones. El objetivo de estas reuniones es, quizás por primera vez en mucho tiempo, que logramos juntar instituciones de carácter regional enfocadas en un tema para coordinarnos en términos de cómo enfrentamos este nuevo tema de la digitalización y de relaciones de diferentes equipos con los agricultores en el continente, y tener un enfoque común y desarrollar políticas comunes. Cosa que no siempre lo hemos logrado, y si lo hemos logrado, ha sido en escasa oportunidad. Bueno, estas instituciones han reunido mucha gente para ir compartiendo no solamente ideas generales sobre el tema, sino que también políticas y experiencias, digamos, que surgen de esta pandemia. Bueno, justamente el tema de la pandemia nos ha llevado a un nuevo trato, a una nueva relación con los agricultores en el continente. Y ha significado un cambio bastante significativo en nuestra relación con el mundo agropecuario. Pero también ha mostrado y ha reflejado problemas, digamos, y esos problemas han sido quizás la base de lo que se discutió en esta primera reunión. Y vamos a ir viendo si en esta segunda estos problemas también aparecen y pasan a ser como ejes fundamentales de lo que deberíamos abordar como políticas para el futuro. Y por lo tanto, de estas evidencias, de estos temas centrales que aparecieron en la primera reunión, yo quisiera destacar tres que creo que son importantes y veremos, como les decía, si estos siguen apareciendo y se transforman en política. El primero tiene que ver que, obviamente, el tema es transversal, es decir, no es de un país o de una realidad específica, sino que es un problema que estamos viendo a nivel de todo el continente y aparentemente de todo el mundo. Y uno de los primeros temas que aparece es el tema de la diversidad de situaciones en términos de la conectividad. Es decir, que obviamente todo el mundo necesita conectarse digitalmente, pero las brechas de conectividad son inmensas. Y por un lado, la brecha de conectividad entre el mundo urbano y el rural, que obviamente el rural está mucho más desventajado que el mundo urbano, pero también entre los países existe una brecha bastante significativa. Y por lo tanto, ahí hay un gran tema que no necesariamente puede ser abordado por el sector, por los ministerios de agricultura, pero obviamente tal, pero ahí sí necesitamos incorporar e incluir en la discusión a otros actores que tengan que ver con el tema de la conectividad digital. Lo segundo tiene que ver con las capacidades, tanto institucionales como individuales. Es decir, no se trata solamente de tener equipo, no se trata solamente de tener teléfonos inteligentes, más o menos inteligentes, o tener computadores, o tener equipos propiamente tales, sino que también tenemos que disponer de las capacidades, tanto de las instituciones que están apoyando todo este proceso, como de los individuos, de los propios agricultores, y de los extensionistas, para que estos equipos sean realmente instrumentos de innovación, instrumentos de cambio en los territorios y para los agricultores. Y no solamente cambios a nivel de la producción, sino que también cambios en todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los agricultores. Quizás en estas exposiciones vamos a ver justamente que no solamente es importante producir, sino que también pasa a ser muy importante vender producto de calidad y también conectado con estos sistemas digitales. Es decir, también la comercialización tradicional pasa a ser un tema que también es en cuestionamiento o es una oportunidad ver en qué medida podemos usar también canales digitales para comercializar los productos. Y en tercer lugar, y para ir terminando esta breve presentación, el tema que lo discutíamos en la reunión anterior, de que mantener lo que hemos ido avanzando en América Latina de ir manteniendo esta comunicación horizontal, agricultores, extensionistas, investigadores, lo que hemos ido construyendo de alguna forma que significa reconocer los conocimientos y las capacidades de cada cual para ir construyendo, digamos, un espacio de intercambio de conocimiento y experiencia y que sea, digamos, que permitamos aprender unos de otros. Y esto es una cosa bien importante porque es una forma eliminar ese paradigma tradicional muy incorporado en nuestro continente de la comunicación vertical, del conocimiento que viene desde los centros experimentales y que ha ido de alguna forma penetrando esta idea del conocimiento a nivel de las comunidades que ha sido súper importante. Y que esto también debe responder a un proceso educativo y un proceso de educación de adultos. Es decir, esto es una forma que los procesos de extensión que estamos viviendo tienen que ver con cómo la gente está aprendiendo y no solamente recibiendo información por parte de los extensionistas o de las instituciones que están trabajando en esto. Bueno, acá hay mucho tema y no vamos a extendernos en esto. Pero son ideas puntuales que creemos importante ir trabajando y poniendo sobre la mesa. Bueno, para iniciar la conversación quisiéramos pasarle inmediatamente la palabra a Ana Schneider que va a ser la primera presentación de la mañana. Ana, inmediatamente voy a presentarla. Gracias. 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 Bueno, Ana, Ana es Ana es investigadora de la Universidad de Illinois. Es especialista en educación. y por favor, Ana, inicia tu presentación. Gracias. que fortalece la extensión agrícola y nutricional en Malawi, en sur de África. Sanne es un proyecto diseñado para fortalecer la voz de los agricultores en los programas de extensión, mejorar la coordinación entre los actores en todos los niveles e integrar la nutrición en la extensión agrícola. Hoy me gustaría hablar de uno de los productos de ese proyecto, la aplicación digital para la extensión rural. La ADER es un sistema digital con una aplicación de teléfono móvil Android para los agentes de extensión y un portal y tablero de gestión en línea para la gerencia y para el manejo de datos. Muchas de la tecnología dedicada a cuestiones agrícolas se han centrado en servir directamente a los agricultores. La ADER se dirige exclusivamente a los sistemas de extensión. Es una herramienta para aumentar la calidad del servicio y la productividad del personal de extensión. La ADER mejora la coordinación de múltiples actores de extensión, la productividad de los extensionistas remotos y la comunicación entre diferentes niveles y plataformas. Aquí tenemos la vista que la extensionista ve en su teléfono móvil con la aplicación de Android. Tiene varias características y funciones para los trabajadores de primera línea. La ADER está disponible específicamente para recopilar datos fuera de línea para las visitas en zonas remotas. Y cuando haya una conexión disponible, se haga clic en Sync para sincronizar todos los datos. La aplicación sigue su progreso hasta las metas establecidas por su gerente, como número de visitas individuales, visitas grupales, etc. Se puede almacenar contactos como productores o otros tipos de contactos y acceder a una biblioteca de recursos como videos, hojas informativas, o sea, ya sea en línea o fuera de línea. También utiliza las coordenadas de GPS para localizar los lugares de las visitas y puede utilizar para hacer un seguimiento y un mapa de la prestación de servicios. En cuanto a las visitas individuales, hay varios formularios que guían al agente de extensión en la recogida de datos a lo largo de su visita con un agricultor. Algunos de los tipos de datos que se recopilan de los agricultores son la demografía, la topografía de la producción, los cultivos, los rendimientos y las preguntas específicas que el productor tiene para los agentes de extensión. El portal de gestión de la ADER es una plataforma para los supervisores de extensión y los funcionarios a nivel del distrito y nacional. Incluye funciones para que los supervisores establezcan objetivos, vean el progreso general o progreso más específico del individuo, vean o generan mapas y gráficos, añadan y editan recursos y exportan datos para un análisis más específico y la redacción de informes. También admite varios niveles de permiso para la privacidad de los datos. Este es un ejemplo de los datos agregados a nivel de distrito. A la izquierda tenemos barras de progreso que miden el progreso mensual de los objetivos como número de visitas individuales, visitas grupales para cada extensionista, y un mapa de visita y un mapa de visita basado en el tipo de visita registrado agregado para los extensionistas a nivel de distrito. Y el gerente puede ver si hay brechas de servicio o pueblos desatendidos. Y todas las visitas junto con otros detalles están disponibles para cada extensionista. Puede ver mapas de las visitas de cada extensionista y otros detalles de la visita, incluyendo el enfoque y las preguntas que tienen los productores. También puede ver los gráficos de actividad de cada mes para cada extensionista y sus barras de progreso mensuales individuales. Los detalles de cada agricultura rellenados a través de la aplicación, incluida la geocerca de su parcela, la topografía y los cultivos y rendimientos se pueden ver a través de una página de detalles del agricultor. El desarrollo inicial de la ADER se inició en 2018 como parte de la actividad de fortalecimiento de la extensión agrícola y nutricional finanzada por USAID en Malawi. En el verano de 2019 se puso a una prueba una versión prototipo en Malawi. En enero de 2021, la última versión de la ADER se presentó a 200 trabajadores de extensión en Malawi para recoger los comentarios de los usuarios y estudiar el impacto que pueda tener en los sistemas de extensión. La versión de ADER se ha adaptado al contexto del sistema de extensión a Malawi, incluyendo las funciones del trabajo y el lenguaje. Sin embargo, el marco puede actualizar y aplicarse a otros sistemas de extensión para ayudar en la prestación y gestión de servicios. La retroalimentación hasta ahora ha sido positiva. Los comentarios de los usuarios dan fe a la utilidad de la ADER como motivación para que los trabajadores vayan al campo y como forma de incorporar la tecnología de los sistemas de extensión a menudo dependiendo en los informes en papel. Desde el punto de vista de la gestión, también se ha observado el uso de la tecnología, así como la mejora de la visibilidad, la fiabilidad y la responsabilidad de los datos. En conclusión, la ADER puede mejorar la productividad y la responsabilidad de los extensionistas, permitir el seguimiento de las tendencias de los productores, facilitar el uso de recursos e información, apoyar la gestión y asegurar la calidad de programas, ayudar en la visualización de datos y tendencias, y apoyar la coordinación de actores. Se puede saber más sobre nuestro programa de SANE o sobre nuestro equipo de AgReach o la aplicación y otros programas que tenemos en nuestro sitio de web, o pueden contactarme directamente por e-mail. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, intentaré responderlas al fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante. Pues una buena demostración de la importancia que tiene la información para fijar políticas y para mejorar los servicios. Es un muy buen ejemplo, digamos, de lo que podemos hacer con la información disponible. Gracias, Ana. Te agradecemos mucho. De todas maneras, las preguntas las vamos a ir concentrando, por lo tanto, les vamos a pedir que las preguntas que tengan de la exposición que hizo Ana recién, las puedan poner en la sección de preguntas y respuestas que aparecen en la parte de abajo del Zoom, o en la parte del chat, propiamente tal. Y eso vamos a ir recogiendo todas estas preguntas y las vamos a ir discutiendo al final. Bueno, la siguiente exposición va a estar a cargo de André Su. Lo de André es también muy interesante. Vamos a poner mi video. Es bien interesante. Va a tener 20 minutos. Y André Su, en este minuto, es Senior Vicepresidente de Asuntos Globales y Asesor General de la empresa Binduoduo. Esta empresa fue fundada el año 2015 y es la más grande plataforma agropecuaria de China. Atendiendo a un número que para nosotros es increíble, de 788 millones de usuarios que pagan por los servicios. En el año 2020 registraron ventas totales por 256 billones de dólares, de las cuales 42 billones corresponden a comercialización o transacción de productos agropecuarios. La empresa Binduoduo conecta a más de 12 millones de agricultores con estos 788 millones de usuarios que tiene el sistema a través de la plataforma que va a presentar ahora André Su. Y para finalizar, les comento que además de hacer este trabajo de comercialización de productos frescos que hace la empresa, también apoya al desarrollo de capital humano a través de la Universidad Binduoduo. Los socios agricultores de Binduoduo, con expertos agrícolas, con los gobiernos locales, también promueven el desarrollo y trabajan activamente con cooperativas de agricultura. Entonces le pasamos la palabra ahora, después de esta presentación, a André Su para su presentación. Go ahead, André, please. Thank you. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Lamento tener que presentarles en inglés hoy, pero estoy seguro de que están en excelentes manos a través de la voz de Cintia. Soy André Su, vicepresidente senior de asuntos globales en Binduoduo Inc. Hablaré sobre cómo empoderamos a los agricultores a través de tecnología, aunque lo que comparto aquí es en el sector agrícola de China. Me parece que la mayoría de los temas que enfrentamos, tanto los nuestros como los de ustedes, son en general universales. Esperamos que nuestra experiencia en esta parte del mundo sea de valor para la audiencia. Permítanme darles unas reseñas general de quién somos. Fuimos fundados en 2015. Binduoduo es la plataforma agrícola más grande de China. En el 2020 servimos a casi 800 millones de compradores activos, que nos convierte en los más grandes en China en cuanto a servicio a compradores activos. Más de uno de cada dos chinos usa Binduoduo para comprar el valor de las mercancías globales. En 2020 fue más de 256 mil millones de dólares estadounidenses. Cerca de 42 mil millones de ellos provienen de las ventas de productos agrícolas en particular. Somos el portal que contacta a más de 12 millones de agricultores chinos a la economía mundial. Queremos convertirnos en la plataforma más grande de comestibles en el mundo. Muchos preguntan cuál es el éxito de nuestro, la razón de nuestro éxito. Creamos esta plataforma solo móvil cuando toda la sociedad china estaba cambiando de internet de computadoras a internet móvil. Básicamente no teníamos una sola meta en mente, que fueran las compras más naturales, más convenientes y divertidas para los usuarios de teléfonos inteligentes. Lo primero que hicimos fue cambiar el modelo de búsqueda para que fuera interactivo de descubrimiento. Con el modelo anterior de búsqueda, los usuarios tienen que saber qué quieren comprar. Tienen que digitar la palabra clave para comparar luego precios y características, escoger el producto y comprar. Pero con Pinduoduo es más como ir a un centro comercial o a un mercado de agricultores. Pueden explorar los productos que pudieron ser de interés. El app es más como un comprador personal que te recomienda productos con base en tu historial de compras, etcétera, etcétera. También estamos desarrollando este formato especial que es PIN, que significa comprar fácilmente. Con cuatro clics se puede hacer la búsqueda, selección, compartir y comprar el producto. Puede sonar muy simple, pero revoluciona toda la experiencia de compra en línea de los usuarios. Las compras en línea son como comprar en tiendas o comercios físicos, pero básicamente esto ayuda a agregar la demanda de comercios. Con las economías de escala se tiene mayor planificación, mayor eficiencia, entonces los comercios pueden cobrar menos y los consumidores reciben un mejor trato. Otro beneficio es que comprendemos mejor a los usuarios, ya no son una meta aislada, no, es un ser social dentro de esta familia y podemos optimizar continuamente nuestras recomendaciones para mejorar la experiencia del usuario. Nuestro enfoque en satisfacción de los usuarios nos ha permitido generar este ciclo virtuoso. Miremos a la izquierda, agregamos la demanda de los usuarios. El mayor volumen de ventas permite reducir costos y generan más ahorros para los usuarios. Si esto sucede con más y más productos y los usuarios tienen buenas experiencias y entonces ellos dispersan la palabra y hay más usuarios. Al lado derecho, los usuarios interactúan más activamente en las plataformas. Tenemos, comprendemos mejor lo que quieren los usuarios. Podemos darles recomendaciones, mejorar su experiencia, pero esa confianza acumulada es lo que hace que los usuarios sigan participando con nosotros y atraemos a más usuarios así. Pero, ¿por qué la agricultura? Bien, nos alegra que más gente está observando lo que estamos haciendo en la agricultura. Esto no es nada nuevo. Nuestra historia siempre ha sido, ha estado entrelazada con la agricultura. De hecho, comenzamos en 2015 vendiendo frutas y vegetales en línea antes de ampliar a un mercado de todas las categorías. Hemos visto un gran potencial en la agricultura para una compañía tecnológica como la nuestra, porque el mercado general para productos agrícolas, tan solo en China, es de 1.300 millones de dólares solo en China. Y la penetración en línea es tan solo un 7 por ciento en comparación con el 25 por ciento para el sector minorista, pues más bien en este caso subió un 40 por ciento. Eso es el lado comercial. Con la escala actual no nos podemos enfocar solo en oportunidades de negocio. Debemos pensar en el futuro, la sostenibilidad de nuestra comunidad y al digitalizar la agricultura y al hacer que la cadena de abastecimiento sea más eficiente, podemos traer productos más baratos y más frescos al consumidor. Podemos hacer que los agricultores ganen más dinero, reducimos la huella de carbono por la logística, etcétera. Y con la seguridad alimentaria, no cuida de los alimentos y cadena de abastecimiento. Estos son los elementos más importantes que tenemos. Miremos algunos de los retos que enfrenta el sector agrícola en China. Décadas de migración rural a urbana ha llevado a una reducción de la fuerza laboral con necesidad de producir más alimento para la población. Pero entonces esto ha resultado en el sobreuso de plaguicidas, comprometiendo también la calidad de los productos. A la misma vez, los consumidores se exigen e insisten en tener alimentos más sanos, saludables. Debemos invertir en tecnología para hacer productos, alimentos más seguros para las futuras generaciones. En Pinduoduo tenemos un enfoque de sistemas, invirtiendo en toda la cadena de valor de la agricultura. Somos la primera plataforma en crear una infraestructura basada en agricultura para que los productores tengan mejores cultivos, que puedan vender a mejores precios, ayudando a los consumidores a recibir productos de mayor valor y más frescos. Siete iniciativas tenemos que abarcan todos los segmentos de la agricultura, de principio a centro a fin. Comenzando de la parte más baja de la cadena de distribución, también debemos agilizar toda la plataforma. Voy a ilustrarlo con un ejemplo de la vida real. Es un productor de ajos. Si miran la parte superior, bajo el modelo tradicional de distribución, el productor de ajos logra acceso al mercado vendiendo a la bodega local. El mayorista es el que determina el precio, no el agricultor. El mayorista vende el producto a cuatro diferentes capas, incluso antes de que el ajos finalmente llegue al establecimiento comercial, que luego cobra 16 RMB. Caramba, es muchísima diferencia con los dos RMB que había cobrado. Al principio se le habían pagado al agricultor. Ahora, miremos la plataforma abajo. Se fija el precio a 2,6 RMB por kilogramo. Luego vemos todo el proceso de empaque, etcétera, etcétera. Entonces, vemos eso es un 75% de ahorro para los consumidores y un 75, 30% de ingresos adicionales para el productor. El ajo finalmente le llega al consumidor más rápido, al más fresco. Es ganar, ganar para todos. Ahora, una segunda iniciativa que quisiera resaltar se llama Comestible Duo Duo. El usuario envía su solicitud por app de una lista de productores y envía el pedido antes de las 11 de la mañana un día y al día siguiente, a las 4 de la tarde, va y recoge todos los productos. Se comenzó esto particularmente durante la pandemia. Con Duo Duo Grocery desarrollamos básicamente una conexión entre agricultores locales con clientes locales. Los agricultores pueden anunciar sus productos en línea a un grupo en particular de consumidores locales. Acortamos el tiempo de entrega a cuestión de 24 horas. El producto pasa muy poco tiempo en bodegas y recorre menores distancias. El consumidor tiene ahora un nuevo canal para comprar productos frescos locales. El tercero, recortamos costos significativamente. Y como esto es un modelo de que nosotros recogemos en vez de que nos entreguen en casa, básicamente recortamos ese costo de entrega que representa normalmente el 30% del costo de entrega. En Duo Duo Grocery, este servicio es muy popular entre usuarios y agricultores en China. Comenzamos en dos ciudades en agosto del año anterior. Ahora ya estamos en 30, en 300 ciudades, cubriendo casi todas las provincias. Ahora veamos la parte de logística. Tenemos una red de logística de cadena en frío para apoyarnos. Trabajamos con los socios desarrollando una red de bodegas, almacenamiento, las rutas de entrega para mejorar la entrega de productos predecederos. Con una red de logística de cadena en frío más ágil, podemos ampliar el área de cobertura para vender productos frescos, particularmente en época de verano. Nuestro modelo siempre ha sido empoderar a los agricultores con capacitación, pero sin reemplazarles por la tecnología. Básicamente queremos que ellos aprovechen la economía digital. Ese es el centro de nuestra estrategia. Creamos la Duo Duo Universidad para darle este poder. Cerca de medio millón de agricultores han asistido a nuestros cursos en línea. Nos hemos aliado también con la Universidad Agrícola de China para ofrecer más de 1,400 horas de cursos fuera de línea. Nos enorgullece haber capacitado a más de 100,000 nuevos agricultores. Estos son jóvenes de áreas rurales. Fueron a grandes ciudades a trabajar, pero están abiertos a la idea de regresar a las zonas rurales. Les hemos entrenado para comprender el comercio electrónico, estableciendo comercios en línea y vender productos locales de sus pueblos. Estos agricultores no solo ganan un buen dinero, pero también reviven la economía local vendiendo más productos locales. Lo importante es que están creando buenos trabajos de buen pago en sus comunidades rurales. Nos alientan los resultados y estamos comprometidos a capacitar a 100,000 nuevos agricultores en los próximos cinco años. Una de las formas en que habilitamos que los agricultores se conecten directo con los consumidores es a través de transmisión en vivo. Quisiera compartir este videoclip con ustedes para que comprendan mejor. Vamos a ver si funciona. Como observaron, Entre otras plataformas en China, usan a personalidades para promover productos. Nuestro enfoque es un poquito diferente. Le damos la cámara a los agricultores para que ellos puedan demostrarle sus cultivos a los a quienes observa. Quizás no usen el a la no tengan la misma belleza, pero es algo que la gente ha recibido muy bien. Ahora, elevando un poquito en la producción, en abril 2019 lanzamos el programa Duo Duo Farm. Es una alianza tripartita entre el gobierno local e instituciones, institutos de agronomía y gobiernos locales y Pinduoduo. A la izquierda podemos ver uno de las fincas en la provincia de Yuna. Básicamente, el financiamiento inicial fue de 2.3 millones de RMB. Los expertos agronómicos de la Universidad de Ayoló seleccionaron una variedad de cítricos apropiada para el clima de altas alturas. Las variedades allí, la de cítricos, se produce entre enero y mayo, que no es la época normal de producción normal, pero siempre está disponible en todo el año. Tenemos un sistema de irrigación por goteo para que puedan manejar su finca con menos mano de obra. Entonces, se usa 15% menos de fertilizantes, 30% menos mano de obra y tendrá mayor rentabilidad. Estos son resultados reales donde los agricultores disfrutan el fruto de su trabajo trabajando con nosotros. Otro proyecto del año anterior fue una competencia de agricultura inteligente. Nos aliamos con la Universidad Agrícola de China y la FAO para este evento. Cuatro equipos de inteligencia artificial y otros cuatro grupos del grupo de agricultores tradicional. Uno de los grupos, bueno, perdón, sobre esta competencia demostramos a los agricultores que la tecnología es accesible y asequible. Pueden mejorar su productividad y sus medios de vida. Quisiera terminar hablando sobre cómo ayudamos a los agricultores a lidiar con la pandemia. Cuando llegó el COVID-19, la distribución fuera de línea se congeló. Los productores no podían enviar sus productos y hubo escasez en las ciudades. Entonces, rápidamente preparamos este canal dedicado para que los agricultores pudieran mostrar y promover su producto. Nos aliamos con más de 67.000 agricultores, más de 100 sesiones de transmisión en vivo. A través de nuestra plataforma se mostraron más de 280.000 productos agrícolas y vendieron casi 800.000 toneladas métricas. En épocas de crisis, lo consideramos nuestra responsabilidad. Estoy orgulloso de ser parte de la plataforma que pudo responder rápidamente a través de la tecnología para ayudar a los productores. Para terminar, somos la plataforma agrícola más grande de China y somos muy serios sobre hacer la agricultura el centro de nuestra estrategia de crecimiento. Para lograrlo, no queremos asaltarnos a los agricultores usando tecnología. No, queremos que sea conjunto. Compartimos eso con todo el mundo y agradeceríamos la oportunidad de trabajar con socios similares para que la agricultura digital sea nuestra realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, André, por haber tenido cuidado con su tiempo. Muy buena presentación. Creo que aquí tenemos mucho que pensar. Nos entregó mucha información André. Tengo una experiencia muy interesante. Solamente quisiera destacar la importancia que tiene para la empresa no solamente la comercialización de productos agropecuarios, que parece ser la base del trabajo, pero también cómo ellos van integrando el desarrollo del capital humano, también como parte del desarrollo de la propia empresa, cómo van fortaleciendo la cadena de valor, en el sentido de darle importancia a la calidad y a los volúmenes, digamos, en cada una de las partes de la cadena de valor, y no solamente concentrarse en la parte final del proceso. Cómo van fortaleciendo también las propias organizaciones de productores a través de las cooperativas, con los gobiernos locales. Hay todo un conjunto de elementos acá que creo que es importante considerar. Bueno, seguimos insistiendo que las preguntas pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas que aparecen en Zoom, también en el chat, las vamos recogiendo. Ya Ana Snyder ha ido contestando algunas preguntas que se han hecho por la vía de la sección de preguntas, y podemos ir continuando de esta forma para que los propios presentadores puedan participar durante el proceso de la reunión. Bueno, a continuación, quisiéramos presentar al doctor Horacio Santoyo, que es un muy conocido profesional de la región. Horacio es un ingeniero agrónomo especialista en industrias agrícolas por la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. Tiene una maestría en economía agrícola por el colegio cograduado, doctorado en geografía rural por la Universidad de EICS en Marsella II, de Francia. Tiene cursos de especialización en crédito agrícola, en análisis cuantitativo de la política agrícola, y en evaluación de programas de desarrollo rural, y en alta dirección de empresas del año 2013 en IPAD. Ha sido consultor nacional de FAO e ICA, instructor en programas de capacitación en instituciones nacionales de crédito y desarrollo rural. Actualmente, Horacio Santoyo es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias, Horacio, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Francisco. Agradezco la oportunidad de compartir algunas experiencias y recibir la retroalimentación por parte de ustedes. Yo voy a hacer una presentación sobre un aspecto más operativo, más que tiene que ver con la gestión de los servicios de asistencia técnica, en particular utilizando la plataforma MODY. Para ello, voy a empezar explicando un poco el contexto nacional e institucional en que nos movemos en México, en que el extensionismo se mueve en México. Es atípico, no tengo conocimiento que en otra parte del hemisferio ocurra eso, pero en nuestro país el extensionismo, digamos, presupuestalmente son subsidios al productor que se autorizan anualmente en el presupuesto de ingresos. Entonces, eso implica que los extensionistas no son empleados públicos, están pagados por servicio y las contrataciones, pues, dependen de la vigencia del presupuesto de ingreso, que son máximo de un año y no hay garantía de continuidad, pueden continuar. Hay programas que han continuado muchos años, pero no existe explícitamente. Los pagos están más que pagos mensuales, más que pagos de una nómina, son pagos asociados a productos o actividades. Y, bueno, como ocurre siempre que uno depende de una estructura fiscal, la inestabilidad presupuestal es bastante frecuente. Adicionalmente, los programas de extensión operan frecuentemente en co-ejercicio con diferentes órdenes de gobierno, con instituciones, con organizaciones. Entonces, hay muchos actores, hay muchas orientaciones, forestal, pecuaria, desarrollo rural, género, familias, hogares. O sea, hay muchísimas orientaciones y los profesionales responsables no siempre están profesionalizados. En este marco, solo a manera de ejemplo, en el centro donde yo trabajo, en los últimos 20 años, hasta 2019, nosotros hemos tenido algo que ver en alguno de estos 11 programas. No pueden ocurrir de manera traslapada, algunos duran un año, algunos duran cinco o ocho años, pero para que se den una idea de la diversidad de programas que podemos tener. Actualmente, el fomento productivo del gobierno no es como que una prioridad. Y entonces, los programas de extensión están, digo, han reducido muchísimo y están más orientados hacia transferencias. Pero estos programas, sobre todo, son de fomento productivo o de desarrollo rural. ¿En qué hemos participado? Pues hemos hecho evaluaciones externas, capacitaciones de técnicos, evaluación de desempeño, selección de profesionales, seguimiento de trabajo en campo, evaluación de desempeño. O sea, hemos visto diferentes aristas. Ese es el marco que quería darles antes de entrar propiamente a mi tema. Bueno, el instrumento que quiero presentarles, parte de, digamos, de la concepción que tenemos de los modelos de gestión de innovación o de los esquemas de asistencia técnica. Bueno, tiene que haber un diagnóstico, una línea de base. A partir de ahí, establecer una estrategia de intervención, cobertura, propósito, objetivos estratégicos, e incluso la modalidad operativa. Una vez que esto está claro, pues lo que sigue es el sistema de seguimiento, el tema del monitoreo, la rendición de cuentas y la retroalimentación es lo que tiene que estar permeando en este aspecto. Y luego viene la parte de la operación donde, bueno, nosotros, les voy a dar algunos ejemplos, si me da tiempo, privilegiamos un poco la gestión de la interacción a partir de plataformas. Pero eso podría ser distinto dependiendo de las estrategias. Y finalmente, pues está la evaluación, que, digamos, en función del desarrollo del programa, pues puede estar orientado a ciertos indicadores. También veremos un poco más adelante. En función de eso, pues como que hemos manejado tres áreas, un área que tiene que ver con el tema de diseño, pues, y la formación de los programas, donde apoyamos los procesos de selección, los diseños metodológicos, las formaciones metodológicas. Y el tema que voy a presentarles es el tema de seguimiento y tutoría, donde hay que hacer un proceso de validación de actividades y productos, prevenir desviaciones o eventualmente explicarlas, justificarlas y corregirlas, ¿no? También retroalimentar productos y ir compilando indicadores. El tema aquí es, al tener programas tan relativamente inestables, digamos, tan variables, tan flexibles, el tema de tener un sistema de seguimiento formal a través de una app, de una programación estricta, era impensable por el costo y por los cambios que teníamos continuamente, ¿no? O sea, podríamos tener un programa de trabajo este año exclusivamente para temas lecheros y al siguiente agregar cuestiones que tuvieran que ver con palma de aceite o con café. Entonces, eso nos complicaba mucho desarrollar una herramienta, digamos, fuerte desde el punto de vista programación. Entonces, lo que encontramos nosotros como solución fue sumarle a las herramientas que prácticamente todo el mundo manejamos, WhatsApp, Skype, Drive, Dropbox, todo eso, SMS, mensajes, mensajes, lo que sea, el tema de una plataforma que nos permitiera organizar el tema, ¿no? La plataforma que decidimos usar fue Modu, ¿por qué? Pues porque es gratis, ¿sí? Y porque, de hecho, en la universidad ya la veníamos utilizando y nos funcionaba bastante bien. Entonces, como van a ver ustedes, podemos armar programas de seguimiento de los diferentes, no sé, vertientes o estrategias que haya relativamente rápido y generar los indicadores y resultados más o menos funcionales. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, esta es nuestra página web, por ejemplo, un programa de asistencia técnica es Procafé, entonces se abre una aula virtual para el Procafé o tenemos otra que es gestión de innovación, que es esta, o este es un tema que tiene que ver con extensión e innovación. Entonces, dependiendo, digamos, la institución o el programa con el que estemos trabajando, generamos un aula virtual que tiene acceso a través de nuestra página y con un botón de, este, pueden acceder, ahorita vamos a verlo, los extensionistas, los promotores comunitarios, este, las instituciones, los coordinadores, quien sea, ¿no? El aporte, tal vez, el descubrimiento que hicimos hace ya algunos años y que nos facilitó todo, fue hacer este especie de traducción, ¿no? Entre lo que es la plataforma educativa y lo que va a ser el sistema de innovación, el sistema de seguimiento. Por ejemplo, el profesor encargado del curso o de la carrera es, pues, es la UTE, somos nosotros, y luego, a este, el concepto de profesor invitado es sobre todo para los actores regionales o estatales o diferentes ONGs o organizaciones o instituciones que quieren participar y que tienen diferentes, este, privilegios. Los alumnos, pues, son los asesores técnicos o los promotores comunitarios o los especialistas en algún tema, dependiendo del programa, y, este, y cada uno tiene sus cursos. Cada programa de trabajo, yo creo que esa es la más importante, cada programa de trabajo al interior de la estrategia de extensión se convierte en un curso. Y en ese curso, pues, las productos o evidencias que tienen que resultar del programa de trabajo, pues, van a ser las tareas que tienen que estarse subiendo a la plataforma. La validación de los productos es a través del esquema de calificación de tareas y, este, y las fechas de entrega, pues, son muy fáciles de controlar. Entonces, este es, este, la primera cosa que tenemos que hacer, esta traducción, ¿no? Y después, este, claro, por supuesto, para esto necesitamos, este, la información básica. En la primera información, el primer dato son los programas de trabajo por tipo de extensionista, región, actividad, etapa de desarrollo. No es lo mismo estar en un primer año que estar en un segundo, en un tercero, en un interior. Porque cada programa de trabajo es un curso en la plataforma Moodle. Entonces, a veces hay cursos que solo tienen un alumno, ¿no? Porque solo hay un extensionista que está desarrollando ese curso. Pero de repente, ese programa de trabajo. O, en otras ocasiones, lo que ocurre es que tenemos, este, pues, muchísimos alumnos, porque hay muchos extensionistas con programas de trabajo análogos, ¿no? Entonces, ese es el primer asunto, es el primer reto importante. La segunda es establecer las evidencias mínimas a presentar para las diferentes actividades o productos de cada programa de trabajo, ¿sí? Establecer qué tipo de cosas, qué tipo de evidencias tienen que hacer, este, listas de asistencia, fotografías con GPS, minutas, bases de datos, etcétera, etcétera. Tiene que establecerse. Y, este, y como vamos a ver más adelante, de una manera estandarizada para que luego puedan compilarse, ¿sí? Y, finalmente, ¿cuáles actores van a estar involucrados en el sistema y sus roles? Extensionistas, coordinadores, responsables operativos del municipio, del estado, del gobierno federal, de la ONG, del, no sé, del organismo internacional, de quien ustedes quieran, este, pues, hay que, hay que definirlo. Con esta información, pues, establecen actividades y productos por programa de trabajo, material auxiliar para la generación de evidencias del asesor técnico. Sobre todo, aquí tenemos los formatos, los, este, las hojas de Excel, las bases de access, los instrumentos de captura y materiales de apoyo, ¿sí? Lo que es muy interesante es que todo esto que les platiqué desde que iniciamos este tema de los botones hasta acá. Si está la información clara, este, bueno, me faltó señalar, generar usuarios, contraseños, envío y todo lo demás. En general, nos toma una semana hacerlo. O sea, una vez que ya tenemos claro la estrategia de intervención, una vez que el responsable, la, por la dependencia, la institución que define el enfoque estratégico del programa de asistencia técnica, nosotros lo traducimos a un programa, a un curso, a una aula virtual, módulo, y, este, lo podemos tener listo con toda facilidad en una semana, ¿no? Sin tener que pasar con programadores, sin tener que complicarse, este, digamos, en que, oye, es que ya el programa de trabajo cambió, es que ya se modificó esto, es que es muy, muy sencillo hacerlo, ¿no? Por supuesto, este, pues, tiene sus restricciones que vamos a ver más adelante, pero realmente nos facilita la situación que tenemos en México al armar esos programas. Aquí, por ejemplo, esta es una estrategia en la que estuvimos trabajando varios años, son cinco años, de agencias de gestión de la innovación. Por ejemplo, en 2009 atendíamos cuatro cadenas en seis estados, había 16 agencias, 11 tenían que ver con estos cultivos, 5 con cítricos, había 64 técnicos que atendían a 10,480. Entonces, digo, nomás saquen la cuenta del número de programas de trabajo, si hubiera un programa por agencia, suponiendo que solo hubiera un programa por agencia, serían 10 programas, pero si hay dos tipos de especialistas en cada agencia, uno que va más a cuestiones organizativas y otro que va más a cuestiones técnicas, pues, entonces ya tendríamos 32. Entonces, ese tipo de cuestiones fue los que nos llevaron a buscar una herramienta que fuera muy versátil y que rápido pudiéramos ir multiplicando el asunto. Finalmente, en 2013, la estrategia llegó hasta 40. Y ya no solo en los tres cultivos tropicales con los que se enfatizaba al principio, sino ya entraron otro tipo, ya en el otro se vuelve casi tan importante como los objetivos primarios. Entonces, esa cuestión nos fue muy útil para armar el paquete, para dar el seguimiento. Y lo que la clave es que nosotros estamos convencidos es de los programas de trabajo. Si uno tiene claridad en los programas de trabajo y en las evidencias que uno tiene que subir al aula para demostrar que los programas de trabajo están avanzando o que hay problemas y que hay que ajustarlos, lo demás es bastante sencillo. Lo que estamos haciendo normalmente en los programas de trabajo es enfatizar en dos cosas. La gestión de la interacción para la difusión del conocimiento. Digo, aquí es una representación lineal, ¿no? Donde de repente el asesor técnico tiene una plataforma, este es para maíz y frijol. Entonces, el asesor tiene una plataforma donde, perdón, un asesor atiende cuatro plataformas de innovación, que puede ser un lugar donde estén demostrándose compostas, donde estén demostrándose semillas, donde esté demostrándose manejo post cosecha, etcétera, etcétera. Y él tiene para cada plataforma una lista de productores de atención directa y luego hay un montón de productores de atención indirecta. Y lo que trata de hacer el esquema es fundamentalmente trabajar por olas, ¿no? Es decir, no solo el movimiento lineal del centro a la periférica, sino mucho movimiento horizontal, ¿no? Dentro de las olas. Entonces, eso implica generar indicadores, generar actividades que vayan en este centro. Ese es el otro punto. El otro punto que tiene que ver también con programas de trabajo, que lo que tratamos de hacer en módulo y que también nos implica los ajustes continuos en los programas de trabajo, son los indicadores. O sea, hay indicadores muy básicos que siempre se pueden obtener, que son los de cobertura, ¿no? Productores atendidos, superficies, localidades. Todo eso es muy sencillo de obtener y se puede hacer en cualquier etapa de desarrollo. Lo siguiente también es sencillo, que son los procesos, eventos, parcelas, giras, conferencias, contactos. Esos indicadores son de nivel uno y prácticamente se pueden obtener en cualquier programa desde el principio. Sin embargo, los temas de indicador de nivel dos, los indicadores de nivel dos son un poco más complicados, ya requiere cierto avance del programa, cierta ya a nivel de resultados, digamos. Y ahí, bueno, pues uno es la adopción de innovaciones. Nosotros manejamos un índice global para un catálogo que le llamamos índice de adopción de innovaciones. Y el otro, que es la tasa de adopción de innovaciones, que es para una innovación en particular. El concepto de innovación lo manejamos en forma muy amplia y puede ser a lo mejor un conocimiento muy nuevo, pero sí una práctica nueva para el productor, ¿no? También la idea es, como indicador de nivel dos, pues establecer las brechas CAP, las brechas conocimiento, actitud práctica. Bueno, ¿por qué no se adopta? ¿Qué limita la adopción? La práctica no es relevante, es muy cara de adoptar, no hay información suficiente, no sé, diferentes razones. Y el otro tema tiene que ver con la interacción. Nosotros hemos trabajado también durante más años el tema de redes sociales y nos interesa mucho el tema de agitar la comunidad para que los flujos de conocimiento den como se dan en la realidad, que son interactores, no solamente surgen del programa hacia los productores, sino surgen entre productores, vienen de proveedores, productores, vienen de universidades, vienen de productores líderes, etcétera. Entonces, estos son indicadores de nivel dos, implican un programa de trabajo distinto y luego, bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Esto es en cacao, esto es en la época en que llegó la monilia y entonces había todo un problema de asistencia técnica aquí. La línea roja es línea de base y la línea azul es la línea después de, digamos, unos 18 meses de intervención. Y bueno, esto es muy fácil de generar, si el programa de trabajo genera los indicadores correspondientes. El otro tema, este, al principio, en redes sociales, este es un tema de, también es cacao. Se quedan cinco minutos, Horacio, disculpa. Sí, estoy terminando. En cacao, aquí tenemos, este, pues una red como la, la obtuvo la, el extensionista al principio y este es, este, como la dejó, ¿no? El indicador fundamental era densidad, ¿sí? Y creció. Ahorita ya manejamos otros, este, otros indicadores, actores en la red, relaciones, nodos sueltos y ya podemos, este, pues manejar, este, digamos, análisis más preciso. En general, no todos los técnicos hacen el uso del software y demás para la red, pero generan las bases o la información para que les puedan ser procesadas y devueltas eventualmente. Entonces, este, eso ha mejorado también esta parte de los indicadores. El tema de la interacción, este es un resultado relativamente reciente. Aquí en el eje horizontal tenemos el, el incremento en la densidad de, de las relaciones que tienen, este, los productores y aquí es el incremento en la adopción de innovaciones. Y bueno, este, este es un programa en maíz, en maíz entrópico. Y bueno, hay una relación, pues, bastante clara. O sea, aquí el tema es que no, lo más probable es que sea biunívoca, ¿no? O sea, el, el incremento de densidad provoca un incremento de, de adopciones, pero también el incremento de adopciones provoca un incremento de densidad. Entonces, hay que estar gestionando, este, las dos cosas, ¿no? Y finalmente, los indicadores nivel 3, que son de resultados y de impacto. ¿Sí? Entonces, eso es la clave en los programas de trabajo, es lo que nos ayuda, nos da mucha flexibilidad con modo. Y bueno, este, pues, tenemos facilidad para formar grupos, para presentar avances, para presentar evidencias en tiempo. O sea, un poco la aplicación que nos presentaban al principio, pero digamos, con tracción manual, ¿no? Mucho más lento, no es, no es tan versátil, no es tan sofisticado. Pero para las condiciones de que no podemos estar haciendo muchas cosas, este, de manera permanente o una programación sofisticada, pues, este, nos ayuda. ¿Cuáles son las reflexiones? Entonces, pues, el sistema de seguimiento del programa es fundamental. O sea, no solo del técnico, sino del todo el sistema, porque le establece el rumbo estratégico, define indicadores para impulsar el desempeño y la rendición de cuentas. En un programa de extensionismo como los nuestros, que dependen de presupuestos anuales, pues, los cuestionamientos son constantes. Entonces, la rendición de cuentas, la negociación para la presencia y los montos asignados, pues, es muy importante. Y tener datos, pues, ayuda. Módulo es una buena herramienta para establecer sistemas de seguimiento. Es muy rápida. Una semana para diseño y adaptación, contando con la información básica. Simple de operar. No requiere conocimientos especializados en programación. O sea, no requiero contratar a alguien para que me lo hagan y pagar, es una regalía. Es versátil. Se adapta a múltiples programas de trabajo y puede ajustarse muy rápido. Si el programa de trabajo cambia, de repente, si en CAFE, por ejemplo, dejaron de tener énfasis en productividad y se fueron a calidad, fue relativamente fácil ajustar indicadores. No requiere pago de licencias de uso. No requiere conectividad permanente del extensionista. O sea, él puede conectarse cuando pueda y subir sus evidencias cuando pueda. Facilita las verificaciones de campo. Por supuesto que no las sustituye, pero las facilita. Y además da mucho acceso a todos los stakeholders, ¿no? Y todas las otras herramientas digitales, encuestas, videos, todo eso, pues, pueden agregarse sin problema. La limitante es que no genera la mayoría de los reportes. Y eso que nos mencionaban en términos de general, ya resultados no lo hace. Entonces, para nosotros eso implica uno o dos días de sistematizar, tomar los formatos, integrarlo, consolidar bases de datos, hojas de Excel y hacer los reportes, ¿no? Entonces, pero tenemos las ventajas de arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando un programa ya está maduro, ya tiene claro sus programas de trabajo, ya no va a cambiar, pues, uno puede invertir ya en programas, pues, más definidos, ¿no? En nuestra experiencia, usar Módulo nos permitía estar al día en las reuniones quincenales y mensuales con los stakeholders. Les daba mucho orden y estructura. Podían ver el programa de extensión, veían el bosque y veían los árboles. Era muy fácil rendir cuentas en términos de coberturas, de actividades y de resultados, que les digo, en una secuencia presupuestal como la de México es fundamental. También nos ayudaba mucho a resolver controversias y conflictos operativos y estratégicos con los diferentes actores que había. Había datos para discutir y no eran presunciones, ¿no? También ayudó para agilizar el pago de los prestados de servicio, requiere que el pago está ligado a productos, está ligado a actividades y tener una buena aproximación hacia el desempeño. Y en términos de opinión de los técnicos, nosotros temíamos que lo vieran ellos solo como un mecanismo de control, pero en general la apreciación es que lo ven como una guía de actuación. O sea, les muestra el escenario completo de lo que tienen que hacer y luego ir viendo cómo van agregando ladrillos para construir el muro que van a entregar al final de su trato. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, aquí ustedes pueden ver una contribución significativa que hace la Universidad de Chapingo para generar metodologías de trabajo, de seguimiento, de procesos de extensión. Yo quiero destacar esto porque en realidad esto no es solamente de teoría. Yo creo que es lo que también Chapingo está contribuyendo a los programas de extensión concretos, y eso no solamente en México, sino que en varias partes de América Latina. Entonces, estos aportes yo creo que son muy significativos para mejorar la calidad de los programas de extensión que tenemos en la región. Muchas gracias, Horacio. Ha sido súper interesante tu participación. Y además, gracias por respetar el tiempo, que ha sido muy preciso. Bueno, a continuación tendremos la presentación de Eugenio Lara, que él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Educación Agropecuaria. Se desempeña actualmente como coordinador del Centro de Atención al Productor, CAP, para la asistencia remota a los productores, a través de dos herramientas, Call Center y la plataforma Agroayuda Ñemo. Adelante, Ijima. Correcto. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos y a todas quienes están acompañando en esta sala. Me corresponde compartir la experiencia paraguaya en el uso de las herramientas tecnológicas. En Paraguay nosotros, ya en el 2017, ya habíamos arrancado con el desarrollo y uso de tecnologías, justamente buscando maximizar, digamos, nuestros servicios, en el campo de la asistencia técnica, fundamentalmente. Es por eso que voy a hablar un poco de un componente, que no solamente Agroayuda, Agroayuda principalmente es, digamos, nuestro principal instrumento de asistencia técnica, sino también a eso agregamos otro componente. Por eso que voy a presentar desde esta óptica, desde el Centro de Atención al Productor, donde buscamos capitalizar, digamos, dos herramientas, dos medios, que es, por un lado, Agroayuda, que es una aplicación web, y por otro lado, el call center para llamadas en línea fija, a través de línea fija y telefonía celular también de los productores rurales. Entonces, son dos medios, dos canales de comunicación que ponemos a disposición de los productores a fin de optimizar, digamos, nuestro servicio en este ámbito. Lo que les decía, el Centro de Atención es un espacio asignado a la Dirección de Extensión Agraria, que es la institución responsable de brindar la asistencia técnica y extensión rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es un servicio público, está alimentado, digamos, con el presupuesto general de la Nación. En ese marco, tenemos estas dos áreas, o dos vías de comunicación, el call center y Agroayuda. Bueno, la aplicación, en este caso, los productores pueden descargar gratuitamente su teléfono, tiene que ser un teléfono celular, smartphone, o teléfono inteligente, que le llamamos, que pueden descargar y utilizar gratuitamente. Y el call center, que funciona con líneas bajas, o líneas fijas, que le llamamos, son, digamos, teléfonos que mayormente se tienen en las zonas urbanas o en las periferias urbanas. La telefonía celular ha tenido mucha inclusión en el campo, en el sector rural. Por lo tanto, también es una herramienta muy útil a través de la que se comunican los productores a fin de realizar sus consultas técnicas. Hay que entender que el centro de atención al productor recibe las consultas. Es un espacio donde tenemos destinados técnicos agropecuarios que reciben las llamadas telefónicas y responden en forma inmediata. Y así también descargan las consultas que se realizan a través de la aplicación Agroayuda, NEMU, y la responden en forma inmediata. Esto es totalmente gratuito. O sea, tanto la llamada como la aplicación al costo sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Quiénes están involucrados en esta atención virtual a las consultas de los productores rurales? En primer término, están los técnicos designados en este centro de atención al productor. Es un espacio, una oficina, donde están ubicados estos técnicos y atienden de lunes a viernes de 7 de la mañana a 17 horas todas las consultas que se realizan a través de estas dos vías. Entonces, los primeros que participan en estas consultas son los técnicos agropecuarios. Son técnicos preparados, inclusive con algunas especializaciones y con muchas experiencias ya en el campo. Estos técnicos que están aquí sentados en estas cabinas para recepcionar las consultas son técnicos con muchas experiencias de campo previamente. Aparte de eso, tenemos los técnicos que están diseminados en diferentes puntos del país. Son los técnicos de campo que le llamamos tensionistas, que están en diferentes unidades de la Dirección de Extensión Agraria que también, de alguna manera, están conectados en la red a través de la aplicación Agroayuda. Aparte de eso, están los especialistas que le llamamos a nosotros que es aquellos profesionales con conocimiento más específico de algunas áreas que mayor demanda implica, digamos, las consultas a través de estas vías de parte de los productores quienes también participan activamente en esta red. Además de eso, tenemos otras instituciones que están, digamos, vinculadas a las áreas del sector rural que también, de alguna manera, consultamos, ¿verdad?, a través de sus especialistas para que puedan también apoyar, digamos, las consultas y responder con los técnicos que atienden esta consulta de forma directa. Entonces, todos los técnicos que están, digamos, dentro de la Dirección de Extensión Agraria de alguna manera participan a través de la red de ayuda mismo. ¿Por qué implementamos nosotros el Centro de Atención al Productor? Decía que nosotros nos adelantamos a la pandemia de alguna manera y ya en el año 2017 habíamos iniciado el uso de estas herramientas a fin de lograr, digamos, mejorar nuestro servicio en este ámbito. Entonces, algunas de las fundamentaciones por las que se han creado este Centro de Atención al Productor y la utilización de agroayuda y el call center. Entonces, hay una alta demanda existente de asistencia técnica a los productores, ¿verdad? Que difícilmente desde el sector público a través de la Dirección de Extensión Agraria podamos dar abasto a todas las demandas de los productores que se encuentran en el país. Por lo tanto, la asistencia técnica que brinda la DEA o la Dirección de Extensión Agraria a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería es limitada en ese sentido. O sea, no se puede dar, digamos, una respuesta al 100% de esta demanda. Y para tener una idea, alrededor de 250.000 pequeñas fincas de productores que son las que de alguna manera son, digamos, las que demandan estos servicios y la DEA, la Dirección de Extensión Agraria tiene una capacidad alrededor de 55.000 fincas a quienes llegamos nosotros, ¿verdad? Eso va variando un poquito, así como les decía, porque dependemos del presupuesto general de la nación y eso año tras año ha cambiado. A veces tenemos más posibilidades de asistencia, de contratar más personales, más técnicos de campo, de contar con más recursos operativos en el campo y todo eso son las que condicionan, digamos, nuestra cobertura de asistencia técnica en números. Sabemos nosotros que la asistencia técnica tradicional es costosa, o sea, la asistencia técnica presencial es muy costosa, por lo tanto, también creemos que a través de esto podríamos nosotros alivianar un poquito de eso y tener una mejor cobertura, ampliar nuestra cobertura, llegar a más cantidad de productores en el sector rural. Algunos de los objetivos justamente es eso, ampliar la cobertura de asistencia técnica de los productores, establecer canales alternativos que es muy importante, que no siempre sea, digamos, la llegada de los técnicos a las fincas sea, digamos, una forma de contacto entre productores y técnicos del sector público en este caso. Entonces, creemos que con esto también establecemos unos canales alternativos que pueden ellos utilizar en forma gratis también. Creemos que a través de esta herramienta actualizamos también la respuesta a la demanda de asistencia técnica. Le decía que hay una cantidad enorme de demandas y a veces las respuestas también son urgentes. Entonces, creemos que es una forma también de actualizar la entrega de la respuesta a esas demandas que tienen nuestros productores. ¿Quiénes los pueden utilizar? Productores y productoras del sector agropecuario registrados o no en la base de datos del Ministerio de Agricultura y Ganaría. Nosotros contamos con una base de datos de productores a quienes llegamos año tras año con la asistencia técnica. Aparte de eso, aquellos productores que reciben, digamos, servicios de asistencia técnica o algunos apoyos de parte del Ministerio de Agricultura y Ganaría están registrados en la base de datos y son lo que tenemos, digamos, como un grupo meta en forma inmediata. Entonces, ellos o también aquellos que no están registrados pueden utilizar estos servicios. O sea, se ha abierto esa posibilidad de que todos los ciudadanos, tanto del sector rural como también de la zona urbana o periferia, puedan de alguna manera tener el acceso y la utilización de estas herramientas de forma gratuita. También los técnicos agropecuarios, los técnicos agropecuarios que son los técnicos de campo tanto del sector público como del sector privado, también pueden utilizar e inclusive utilizan. Entonces, ellos también a veces cuando se encuentran con algunas dudas, algunos inconvenientes que no resuelven o no pueden resolver, entonces también interactuar con sus pares técnicos tanto del centro de atención al productor como también de algunos especialistas que están en la red de agroayuda allí. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, ¿verdad? Decía que el principal requisito es el teléfono, el aparato celular para los productores. Tiene que ser un aparato telefónico con smartphone, ¿verdad? Que puedan descargar con acceso a internet, por supuesto, que puedan descargar la aplicación de forma gratis y instalan en su teléfono y después ya lo pueden utilizar. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes, tenemos en el centro cómo queda, digamos, en la pantalla del teléfono el ícono Agroayuda Niemu. Estos son algunos servicios, aparte de la asistencia técnica, Agroayuda Niemu ofrece otros servicios servicios que el productor también pueden utilizar. Principalmente en la asistencia técnica, esa es la principal finalidad. Aparte de eso, habíamos agregado y creíamos comendientes que también los productores puedan participar en las compras públicas, porque el Estado, a través de sus diferentes instituciones, realizan constantemente compras de productos originados en el sector rural, en la finca agropecuaria, y por lo tanto también es importante que ellos accedan a esas demandas de parte del Estado, ya sea el Estado centralizado con las instituciones o de las gobernaciones y los municipios también en territorio, que constantemente realizan, digamos, compras de productos de la agricultura familiar. Entonces, es una posibilidad también que ellos puedan encontrar información, demandas, y puedan también canalizar su participación en estas compras. aparte de eso, creemos también que hay un tema importante que es de educación financiera, que los productores puedan tener información también del manejo y uso, el buen uso también de la de la de la finanza, y también los los entes financieros puedan ofrecer y aquellos, principalmente aquellos que ofrecen productos orientados a la agricultura familiar, puedan también ofrecer sus productos financieros a través de esta plataforma. Y finalmente, que es lo más novedoso y más lo último, y esto ya se ha originado con la pandemia, es el comercio de la agricultura familiar, que también los productores puedan hacer sus ventas a través de esta aplicación, y que más adelante voy a ir explayando. Entonces, decía que la asistencia técnica era el primer motor, digamos, la primera finalidad de la creación y de esta aplicación, y donde el productor se registran, aquellos que no están en la base de datos todavía del Ministerio de Agricultura y Dinería, un ciudadano que están fuera, digamos, de la cobertura de la asistencia técnica, pueden ingresar, descargar, ingresar, completar los datos, ¿verdad? Hay algunos campos que tienen que ir completando y luego ya pueden realizar sus consultas, ¿verdad? No así, los productores que ya están registrados en la base de datos, ellos no necesitan completar ningún capo porque ya están, digamos, completados. Entonces, ellos básicamente ingresan con su número de cédula y ya pueden realizar la consulta de su interés. Entonces, en las consultas ellos tienen que ir seleccionando algunas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector agrario, agroecología, agropecuario, medio ambiente, precios, ¿verdad? Que hay muchas consultas de eso, ¿verdad? En el sector agropecuario, el sector agropecuario, recursos naturales y otros que ellos tienen que determinar justamente en sus consultas, ¿verdad? Y completando esos campos y luego describen brevemente sus consultas, sus problemas e inclusive pueden agregar imágenes, que es lo que nos ayuda muchísimo a mejorar la comunicación con ellos. El productor puede levantar la cantidad de imágenes que requieran, que puedan ayudar a interpretar su problema, principalmente eso ayuda mucho en cuanto a identificación de plaga, enfermedades, ver los síntomas. Entonces, las imágenes complementan enormemente, digamos, las consultas que ellos realizan, ¿verdad? Hay que aclarar también que nuestros productores mayormente son de habla guaraní, el idioma, el otro idioma oficial que nosotros tenemos aquí en el país, ¿verdad? Entonces, ahí también se complica un poquito a veces porque los productores hablan guaraní y al escribir a veces en español, ¿verdad? Porque el guaraní también no es fácil de escribir, es más de hablar, por lo tanto, a veces se complica un poquito eso, ¿verdad? Y la imagen ayuda mucho a interpretar de repente las consultas que ellos realizan, eso ayuda enormemente también para comprender mejor, digamos, aquellos problemas que ellos plantean, ¿verdad? Tomar la foto con su mismo celular o una imagen que tiene un archivo, pueden agregar y subirlas y enviar a los técnicos que atienden en el centro de atención al productor. Estas consultas que realizan los productores llegan al centro de atención al productor, ¿verdad? Atienden en forma inmediata los técnicos que están, digamos, designados en este centro. Primeramente, ellos en forma directa toman, van rotando, digamos, las respuestas que ya van llegando, atienden, procesan y si no pueden resolverla, ellos hacen una interconsulta entre ellos, entre los cinco, actualmente tenemos cinco técnicos designados en este centro de atención técnicos agropecuarios con diferentes orientaciones o especialidades y ellos, si están en condiciones de responder, la responden de forma inmediata. Si de repente no pueden satisfacer, digamos, o no comprenden las consultas o no tienen la forma de cómo responderla de forma responsable, entonces, ellos derivan a los especialistas, ¿verdad? Tanto del Ministerio de Agricultura y Energía como de otras instituciones del sistema que le llamamos nosotros, son instituciones autácticas que tienen, digamos, participación también en el sector rural, ¿verdad? La parte de sanidad, investigación, investigación, la parte de la educación natural, el servicio ambiente. Correcto, muchas gracias. Entonces, van derivando esas consultas, ¿verdad? También pueden hacerlo derivar a los técnicos de campo, porque las consultas que vienen, ya viene identificado, si son atendidos ya, de alguna manera, por técnicos del MAC, del Ministerio de Agricultura y Energía, estos productores, entonces, también se derivan al técnico que atienden a estos productores, ¿verdad? Porque son los que mejor conocen, digamos, la realidad de la finca, ¿verdad? Entonces, es una forma también de hacerle participar a los técnicos de campo a través de esto. Todos los datos, tanto del call center como del agroayuda, quedan, digamos, registradas una base de datos, es una biblioteca permanente que tenemos ahí, y generalmente los técnicos que atienden las consultas ya recurren cuando los temas de consultas son repetitivos, entonces, ellos recurren también primeramente a esa base de datos a ver si ya se ha respondido a un problema, ¿verdad? Parecido o igual, y a eso se agrega, digamos, otras informaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos todas las consultas, también los productores pueden recurrir a sus consultas hechas o a las consultas de sus pares, de otros productores que también sobre el mismo tema, inclusive pueden tener, digamos, informaciones previas ya de sus problemas antes de hacer las consultas a los técnicos de campo. Decíamos que nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? que en Agroayuda en EMU participan más de 56 mil productores, ¿verdad? Y también los técnicos de campo que tenemos en todo el país. Hablaba yo de la educación financiera, que es otro elemento, otro módulo que tenemos, ¿verdad? Donde los entes financieros pueden ofertar su producto y los productores puedan conocer también las compras públicas que ya les expliqué, ¿verdad? que pueden participar en las licitaciones, ¿verdad? Los productores y las organizaciones de productores. Algunas ventajas que quiero enumerar rápidamente, en las consultas pueden realizarlas los productores en cualquier hora del día, ¿verdad? Inclusive en fines de semana, ¿verdad? Porque la respuesta se responde al inicio de la semana, ¿verdad? Con esto, tanto el técnico como el productor no necesitan buscarse, digamos, el técnico no necesita desplazarse a la finca ni tampoco los productores llegar a la oficina de la dirección de extensión agraria en diferentes puntos del país. Creemos que hay mayor cantidad de asesoramiento por día, se puede dar rápidamente, se pueden retroalimentar todas las consultas cuantas veces sean necesarias entre productores y técnicos, también se puede reforzar la visita a finca porque hay veces que recomendamos también a los técnicos de campo que lleguen a la finca de esta manera a mejorar, digamos, la entrega de esta asistencia técnica. Se puede realizar interconsulta en el mismo tiempo con los productores y también técnicos, ¿verdad? Y se ahorra tiempo también en cuanto a la rapidez de entrega de la respuesta, ¿verdad? Algunas lecciones aprendidas, nosotros tenemos productores que consultan diariamente, ¿verdad? O sea, siempre caen o se registran consultas a través de la agroayuda de la aplicación. Los productores que utilizan la aplicación siempre lo repiten, creemos que también se les satisface sus necesidades por la razón siguen utilizando este servicio, ¿verdad? Existe una satisfacción, creemos, ¿verdad? Porque el IICA que nos ha acompañado desde un inicio con la creación y la instalación de esta aplicación han realizado un estudio de evaluación al primer año de su funcionamiento y ha arrojado un resultado positivo. Se decongestionan las consultas, las demandas de asistencia técnica a los productores de campo, a los técnicos de campo, ¿verdad? Porque también gran parte ya se deriva a la aplicación, ¿verdad? Creemos que se fortalece la atención rural al diversificar, digamos, los canales de comunicación al producto, que no solamente quedan con la asistencia tradicional, sino también ellos de su misma finca, del lugar donde se encuentran, pueden realizar las consultas que ellos requieran, ¿verdad? Y con eso nosotros creemos que aumentamos también la cobertura, que a veces tenemos limitaciones con la asistencia tradicional y se democratiza el acceso a la asistencia técnica porque tienen canales, varios canales que ellos pueden utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces, más o menos lo que quería yo abordar, ¿verdad? En este emprendimiento, así como le anunciaba, tenemos fuertemente el acompañamiento del ICA Paraguay aquí, que siempre nos acompaña, digamos, para fortalecer esta herramienta, ¿verdad? Y con la pandemia, lo que quería último agregar es que también a la agroayuda inicialmente creada se le agregó otro componente que es el comercio, ¿verdad? Que es el ñemú que nosotros decimos en guaraní que es para venta y compras. Entonces, también hay una posibilidad que el productor, y esto de nuevo todavía no tenemos experiencia, que el productor también pueda encontrarse con los compradores potenciales de sus productos, ¿verdad? Es una forma de donde ellos puedan subir sus ofertas y también los comerciantes, los compradores puedan también hacer sus demandas en cuanto a los productos de la agricultura familiar. Entonces, también es un componente nuevo, creemos que puede también tener resultados positivos de tal manera a facilitar también el comercio local, ¿verdad? abaratar los costos, sortear los intermediarios, ¿verdad? Hay una serie de ventajas que también buscamos con eso. Entonces, es lo que rápidamente puedo compartir como experiencia, ¿verdad? En cuanto al uso de la aplicación y al call center para la asistencia técnica en Paraguay. Así que muchas gracias por esta oportunidad por compartir con la sala la experiencia que tenemos en asistencia técnica virtual. Gracias. Muchas gracias, Ingenio, muy agradecido. Todos nuestros opositores están muy juiciosos con el tiempo y eso se les agradece mucho, mucho. Bueno, yo creo que acá tenemos una experiencia muy concreta y muy eficiente, muy interesante porque esto puede ser replicado en distintas partes. Yo creo que tienen una experiencia que es muy efectiva, digamos, en términos de su aplicación. A mí me da mucho interés el hecho de que no solamente se enfocan en la asistencia técnica pura y dura que también es una parte muy significativa sino que también le da mucha importancia a la parte comercial, al sistema de compras públicas, al tema de educación financiera. Así, engloban el tema hacia una cosa mucho más amplia que efectivamente los intereses de los productores y por lo tanto es mucho más de una dimensión de globalidad que yo creo que es muy efectiva. Yo creo que aquí hay mucho que aprender por parte de la experiencia de ustedes y se les agradece mucho la presentación. Bueno, la última presentación va a estar a cargo de Mario Jordóñez. Mario es ingeniero agrónomo funcionario de ICAFÉ ICAFÉ es el Instituto Hondureño del Café con una experiencia en el cultivo café de 35 años haciendo una carrera profesional en el área de investigación y extensión y logrando alcanzar la posición de gerente técnico. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Superior del Café en la unidad especializada de ICAFÉ en desarrollar e implementar los procesos formativos y de capacitación a los integrantes de la cadena agroindustrial del café. Adelante Mario, todo sube yo al escenario. Mario, tienes cerrado tu micrófono. perdón, ¿me escuchan? ¿Algo? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, mi agradecimiento por la invitación al evento y compartir estas importantes experiencias de todos los países. Yo represento al Instituto Hondureño del Café y el Café y el Café es la institución derivada sin fines de lucro de interés público de carácter nacional, los cuales somos encargados de la generación y la transferencia de tecnología a los productores de café. Ejecutamos la política cafetalera nacional. En este cuadro voy a explicar un poco cómo es la estratificación de los productores de café de Honduras. Tenemos en la actualidad registrados oficialmente 104.000 productores de café de los cuales el 91% son pequeños productores de café y producen el 49% de la cosecha anual, 8% son medianos productores, producen 34% de la cosecha y solamente el 1% son productores grandes que producen un buen porcentaje de la producción de snark que es un 16%. Eso significa que tenemos un gran desafío por cómo atender a los pequeños productores con diferentes estrategias principalmente grupales, hay algunos programas de radio que tenemos pero ahora pues se nos ha dificultado nosotros para hacer ese tipo de estrategias grupales. Tengo un problema. Comentó la crisis ¿verdad? Nos hace celebrar a nosotros el cambio de estrategia principalmente para los pequeños productores de cafés o pues de pasar de las estrategias grupales, colectivas a otro tipo de herramientas que las aceleramos en ese proceso, ese paso que dimos ¿verdad? Así otras crisis nos ha también nosotros nos aceleraron ciertos procesos para la toma de decisiones principalmente con la creación de sistemas de alerta temprana para tomar decisiones oportunas en el manejo principalmente de la roya pero las hemos ido aumentando para otros problemas fitosanitarios como es la roya y los bajos precios del mercado internacional que nos hace nosotros ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Entonces hemos ido cambiando la estrategia por el tema del COVID eso como les decía anteriormente nos aceleró a nosotros ese proceso por el distanciamiento ya no podemos hacer nosotros las reuniones grupales que eran muy efectivas muy eficientes escuelas de campo días demostrativos ya definitivamente por las restricciones fitosanitarias no se pueden hacer ese tipo de reuniones hemos vuelto a una realidad que no es la que teníamos antes con trabajo de campo pero con grupos muy reducidos muy reducidos con nivel de bioseguridad pero como él decía nosotros tenemos 104 mil productores a nivel nacional y tenemos la obligación de devolverles el servicio porque el productor de café en Honduras paga su su asistencia técnica a través del certificado de exportación pues el café por cada quintal se le transfiere un dólar lo cual estamos obligados en devolverle en generación y transferencia de tecnología que es nuestro quehacer fundamental hemos estado utilizando herramientas tradicionales y para reforzar el trabajo que hacemos y que no podemos llegar nosotros con la cobertura de técnico que tenemos tenemos un programa radial de 4 a 5 de la tarde todos los días que tiene una gran audiencia porque si debemos de ser en nuestro país principalmente que tenemos la cobertura en cuanto a los sistemas telefónicos celulares no es o eléctrico o eléctricos o energía eléctrica no son no están en todas las áreas rurales y me creo que tenemos que complementar lo que estamos haciendo con este tipo de herramientas que ha sido muy exitosa a través del tiempo no obstante la pandemia nos ha dado a nosotros una gran escuela y nos ha exigido acelerar los procesos en la pantalla izquierda ustedes no pueden ver las reuniones que teníamos antes de la pandemia que eran numerosas que eran efectivas teníamos contacto con los productores a través de esas herramientas una gran cobertura no obstante esto ya no no lo podemos hacer por los momentos pues aceleramos el proceso de utilizar las plataformas electrónicas el uso del zoom de los grupos de whatsapp ahora pues ya los productores los técnicos tienen grupos de zoom con los productores de las determinadas regiones tenemos grupos de zoom entre los mismos técnicos de los departamentos interdepartamentos en las jefaturas para comunicarnos de manera efectiva y que no se pierda la comunicación también tenemos algunas plataformas que nos permiten a nosotros estar formando alumnos que tenemos varias escuelas formativas verdad no se han parado los procesos saltamos a las plataformas virtuales y eso nos ha permitido que los planes de trabajo pues sigan sin ningún atraso no obstante pues podemos decir que en este caso el café de la virtualidad no va a sustituir a la presencialidad todos estos procesos pues en el futuro inmediato tenemos que hacer un plan para reforzar nosotros lo que se dio teóricamente a los alumnos para que estos puedan adquirir las competencias a nivel de campo ya de una forma práctica también hemos desarrollado una plataforma que se llama el café móvil iniciamos con 14 cartillas técnicas ahorita estamos ya actualizando a las exigencias para meter otros campos introducir otros campos como es la idea del precio café las condiciones climáticas el tema del comportamiento de la misma arroya y broca a través de los resultados y las alertas que damos de los sistemas de alerta temprana otro aspecto importante que nos aceleró nosotros en el 2011 2012 y que hemos tenido apoyo de ICA y PROCAICA PROCAICA es un proyecto que está desarrollando a nivel de los países Prome Café con el apoyo del ICA nosotros pues la roya del café es una enfermedad que la hemos tenido aquí desde la década de los 70 no obstante el comportamiento de los últimos 10 años es diferente hemos tenido ya ruptura de la resistencia a nuestros materiales la adaptación a extractos altitudinales de 1200 metros para arriba y eso nos ha permitido que esta enfermedad para nosotros sea una epidemia al igual que la broca del fruto del café significa que hay que tener medidas oportunas para poder convivir con estos dos problemas fitosanitarios y pueden ver cómo funciona la roya es un patógeno que se ha adaptado a diferentes extractos altitudinales ha mutado de ahí más de 50 razas de roya nosotros aquí ya en el país en los 70 teníamos la raza 1 y la raza 2 ahora tenemos más de 10 razas de roya ya identificadas la adaptación a extractos altitudinales arriba de 1200 metros una correlación que es comportamiento con los factores climáticos y hacen tener una alta incidencia y severidad de la enfermedad que está muy relacionada con el hospedero ya decía que el hospedero nuestro inclusive la variedad resistente fue rota la resistencia y ahora las manejamos como variedad de susceptibles por tal motivo tenemos que hacer prácticas oportunas que nos permitan nosotros convivir con la enfermedad relacionar los datos que nosotros tomamos a nivel de campo con datos climatológicos humedad relativa temperatura brío solar y otras variables que nosotros estamos midiendo constantemente a través de estaciones telemétricas que las tenemos distribuidas en las diferentes regiones capitales del país para poder interpretar los datos recibirlos en tiempo real para poder correlacionar con los datos que nosotros sacamos de incidencia a través de los muestreos que hacen nuestros técnicos a nivel de campo donde ellos pues mensualmente dedican una semana de su tiempo de su trabajo para poder hacer estos muestreos y eso hemos ido afinando el 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 sistema porque ahora priorizamos los meses priorizamos las zonas porque realmente sostener un sistema de alerta temprana es cara hemos ido yendo a hacer análisis estadísticos para determinar las épocas oportunas las zonas que son oportunas sin que nos se nos se nos disminuya la confiabilidad en que son los datos que estamos dando y que sirven para sacar los boletines de alerta temprana para nuestros productores y que tomen las prácticas recomendadas de acuerdo al tipo de alerta que nosotros estemos recomendando aquí podemos ver que estos datos pues el técnico los toma a nivel de campo tenemos esa aplicación tenemos georreferenciado los sitios a nivel nacional a la vez dentro de cada punto de muestreo tenemos seleccionada la calidad de la toma de la muestra es decir nos permite a nosotros ver como el técnico se movió en determinada finca para determinar de esa manera el grado de de incidencia de la finca que son después analizados a nivel de zona y a nivel nacional para emitir los boletines de alerta temprana tenemos esta plataforma que esta plataforma fue construida con el apoyo del programa Procajica que es el programa de gestión integral contra la roya que es un programa que lo conducimos aquí en Honduras y los países de Promecafé con apoyo de Liga un proyecto que nos ha un programa que nos ha ayudado mucho a nosotros a tomar las medidas oportunas contra la roya porque les decía anteriormente que la roya si la conocemos hace muchos años aquí desde los 70 que teníamos la raza 1 y la raza 2 pero a partir de 2011 de la cosecha 2011-12 tuvimos realmente un cambio errático de este patógeno la quiebra de la resistencia de las variedades resistentes que nosotros habíamos liberado ya no son resistentes ya el patógeno las ataca y las tiene muchas veces altos grados de severidad por tal motivo es importante tomar decisiones oportunas para que los productores se apliquen sus prácticas correctas entonces con esta plataforma nosotros tenemos esa posibilidad de generar esa información para elaborar nuestros boletines mensuales además esta plataforma Pergamino ofrece varias herramientas y modelos desarrollados por nuestros investigadores y los investigadores de la región coordinados por Promecafé y Promecafé pues un proyecto de LICA que nos coordina a nivel de 10 países y con esto se incrementa también la capacidad no solo del país sino que la región para poder diseñar e implementar políticas programas y medidas de adaptación aquí podemos ver cómo funciona el sistema nosotros tenemos una mesa de trabajo que analiza todos los datos que sacan los técnicos a nivel de campo que los envían por sus teléfonos celulares subimos una nube posteriormente la nube hay un equipo que se encarga de analizar toda esa información tanto condiciones climáticas tanto condiciones de incidencia para poder sectorizar y poder enviar las alertas para manejo de la enfermedad y ahora hemos agregado otro aspecto importante no solo al tema de la arroya sino que el tema de la broca que también es otra plaga de suma importancia para nuestro país para tomar también los datos de infestación que tenemos y también urgir a los productores que tomen las medidas necesarias para que esta enfermedad pues no dañe la cosecha porque igual que la arroya donde se causa la deshulación la broca también nos daña el grano entonces en el sistema de alerta temprana ya hemos analizado y ya hemos incluido otro aspecto importante de control como es la broca del fruto del grano esto es importante porque la socialización de los de los de los resultados se dan a través de boletines que se dan a conocer por todos los medios que nosotros tenemos ahora el whatsapp el facebook el zoom reuniones de zoom y también complementamos porque les decía anteriormente que nosotros no podemos sustituir toda la a decir que todos los 104 mil productores tienen acceso a internet a energía sino que también buscamos otros medios para que el mensaje llegue no descartamos nosotros lo que hemos hecho durante muchos años que refuerza lo que estamos haciendo que es nuestro programa radial que es de difusión nacional que es de cobertura nacional que tiene una hora diaria para hablar de los temas que nosotros generamos a través del trabajo que hacemos a través de estas herramientas para también darse a conocer a nuestros productores utilizando este tipo de herramientas como es radial y sumando lo que estamos haciendo con las herramientas electrónicas que nos han permitido nosotros también una gran aceptación los precios del café hacen que nosotros seamos más nos hace una necesidad de ser más efectivos más eficientes además la institución también tiene una veeduría de parte de los productores que forman parte de la junta directiva del café por tal motivo tenemos que ser más eficientes porque manejamos sus recursos ya que ellos aportan para que nosotros devolvamos en generación de tecnología en asistencia técnica y en la implementación de otros programas y proyectos que apoyan los productores por tal motivo diseñamos esta otra plataforma que se llama la CIGICAFE que es el sistema de información general gerencial de ICAFE este sistema pues está basado en una infraestructura digital establecida en la nube que permite recolección de datos en tiempo real todos nuestros técnicos a nivel de campo tienen un teléfono inteligente están ellos con la aplicación en su teléfono y reportan cada actividad que ellos están haciendo y cierto se reporta en tiempo real y nos permite trabajar con múltiples usuarios en todo el territorio nacional y estamos elaborando informes a nivel semanal para la gerencia para ver el grado de avance en los diferentes trabajos que estamos haciendo a nivel de campo esto además de ser una herramienta pues de para ver el el avance en los diferentes metas que nos hemos propuesto en nuestro plan de trabajo es también para poder detectar algún tipo de apoyo que el técnico requiere en el cumplimiento de las metas así que tiene esa doble función para que a nivel de equipo de edisor pues se puedan apoyar las diferentes acciones que estamos haciendo a nivel nacional esta cínica es una forma digital que facilita el análisis de datos estamos analizando estos datos semanalmente provee una gran información a los tomados de edición una información pertinente que la hemos nosotros diseñado para que los ejes estratégicos que trabajamos en las actividades que hemos priorizado reportar la hagamos de una manera oportuna y en forma en tiempo real para eso nuestros técnicos utilizan los dispositivos móviles teléfonos tablets laptops tenemos la ventaja que esto podemos trabajar en zonas donde no hay conexión o no hay internet el técnico baja a la comunidad si lo tiene baja la información se envía a la nube la captura y se va procesando y permite también lo que es la captura de imágenes videos textos firmas digitales georeferenciación entre otros elementos las herramientas que nosotros tenemos 14 herramientas que estamos monitoreando del trabajo que se ha formado en los planes operativos el trabajo que los técnicos desarrollan en las diferentes áreas además esta plataforma nos permite a nosotros capturar información para brindar reportes al cooperante que tenemos que exigen que esta información fue más bien una exigencia de los cooperantes que nosotros aceleráramos este proceso para que ellos pudieran ver el avance de las metas que ellos se proponían conjuntamente con nosotros a nivel de las diferentes regiones de las zonas de intervención en conclusión y es importante ver y lo que mencionábamos anterior que el respaldo institucional es muy importante para poder avanzar en un funcionario en avances tecnológicos afortunadamente el Icafé pues los productores aportan por cada quintal de café que se exporta el Icafé recibe un dólar de lo cual nosotros estamos en la obligación de volverles en servicios por tal motivo nosotros pues invertimos en estas herramientas para poder tener cobertura para no dejar de asistir a los productores principalmente en el tema con el tema de COVID-19 con el avance de enfermedades y plagas como roya y broca que nos permiten mantener medidas a nosotros de control que sean efectivas eficientes y oportunas hemos tenido también la oportunidad que nuestros técnicos han estado motivados comprometidos al cambio tecnológico para poder implementarlo a nivel de campo y de esa manera pues poder estar en contacto siempre con este tipo de plataformas que nos permiten a nosotros pues tener datos oportunos datos reales datos que permiten tomar decisiones hemos también observado en productores jóvenes que tenemos muchos productores jóvenes ¿verdad? principalmente en los procesos formativos estos muchachos pues son muy habilidosos y ellos están viendo con muchas expectativas pues incluso de estas redes sociales que nos permiten a nosotros pues tener esa cobertura también hay hay problemas el limitado uso de tecnología principalmente en pequeños productores en zonas aisladas por tal motivo complementamos todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo con medios tradicionales como el tema como la radio que nos permite a nosotros estar en contacto con los productores día a día a través de un programa que tenemos entonces esta es la información que tienen del ICAFE de Honduras muy agradecido por haberme invitado a este foro y decirle que es he sentido muy buena retroalimentación para poder reforzar lo que estamos haciendo gracias muchas gracias Mario también por respetar el tiempo bueno nos quedan menos de 10 minutos y quisiéramos aprovechar este corto tiempo para por lo menos interactuar algo entre la gente que ha estado participando y los expositores y tenemos una pregunta por cada uno que hemos recogido de la gran cantidad de preguntas que se han hecho durante este rato para para Ana si queremos poder compartir por Ana la pregunta es cómo ha sido el cambio cultural entre los extincionistas si estos se identifican con todo este proceso o cuáles han sido esas dificultades para para acomodarse Ana adelante gracias creo que es un poco temprano para decir hicimos la capacitación de los extensionistas en enero y tuvimos como un mes o dos meses para arreglar algunos problemas con la utilización de la aplicación así es un poco temprano a decir grandes conclusiones sobre eso pero en general las extensionistas les gustan mucho la aplicación porque en el pasado hicieron mucho en papel así es es más fácil hacer el trabajo en digital no sé si eso contesta la pregunta pero perfecto bueno cuando tengas tengas más información sobre cuál es el cambio de los agricultores nos encantaría que nos pudieras compartir porque es un tema para nosotros muy importante cuál es la reacción de los agricultores ante estos cambios para André le vamos a pasar la palabra a Isabel buenos días a ver para André tenemos dos preguntas una pregunta se refiere a si es que hay alguna información sobre sellos de valor agregado y cómo influyen los costos de estacionalidad en la agricultura so André we have two questions for you one is how the cost of stationality in agriculture influences the cost of the products and the second question is if you're working with some certifications such as value added agricultural practices or organic agricultural et cetera thank you for the questions so for the first question I think we all know that seasonality does affect the costs and prices of agricultural products but what's really interesting is that under the traditional offline distribution model prices were determined by the distributors on the platform the prices are determined by the farmers and where we think as a technology company like us can do more to actually help farmers to avoid seasonality influence is that we're investing in analytic systems that can crunch historical and projected data so that farmers can be better advised on things like what crops to grow, when to grow, and how much to grow and taking into consideration the seasonality factor and market demands with technology what we're hoping to do is to help farmers to hedge some of the seasonality risks like what we did in our farm in Yunnan province if you remember the citrus variety was selected particularly taking into consideration the harvest season to maximize the marketability and profitability so that's my answer to the first question the second question I think is about the certification at the moment we don't really have a certification system but we know that consumers are getting more sophisticated now and they are demanding better and healthier products but a reliable certification system is getting more and more difficult because the distribution network is actually moving from a centralized model to decentralized model with e-commerce becoming more popular so it's very important for us platforms to respond to that demand we're working with ASTAR's Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation to develop this portable device to test fresh produce for contaminants like pesticides what we can do is test fresh produce at various points of the food supply chain the technology we're hoping to do is to to use it to develop a certification system that can cater towards a decentralized food distribution system and we're hoping to roll it out in the future thank you thank you andrea eh para oracio eh hay una pregunta que se relaciona con el rol del docente eh si este actúa como una especie como de fiscal de de los contratos de extensión eh si para de alguna forma se hace hace certificación de lo del cumplimiento de las metas oracio ok es digo por el sistema que tenemos algunos pagos están ligados al cumplimiento de actividades entonces el sistema los facilita lo hace más expedito este requiere menos este digamos burocracia es mucho más rápido hacerlo eh a final de cuentas este eso es para los pagos intermedios digamos para la renovación eventual del contrato pues este también se incorporan elementos de de verificación en campo y la opinión de los productores de hecho este creo que un punto importante insisto son los programas de trabajo en los programas de trabajo uno puede poner evidencias de involucramiento de los productores o sea que tanto participan en la definición de actividades en las adopciones en la comunicación entre ellos igualmente uno puede poner en los programas de trabajo compromisos del técnico para capacitarse el mismo entonces no solo es lo que él va a hacer sino que hay que incorporar todas las acciones todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que demostrar si la gestión de la interacción es un punto clave entonces tiene que haber evidencias de gestión de interacción gracias Horacio bueno hay un montón de preguntas y lamentablemente no podemos hacer todas las preguntas que nos gustaría a los a los expositores pero bueno en función del tiempo para Eugenio hay una pregunta que dice que con el tema de la de las recomendaciones de las con respecto a las plagas ¿cómo cómo lo hacen a través del call center una pregunta que se hizo varias veces ¿cómo se hace a través del call center para identificar una plaga para dar una recomendación si ese sistema es efectivo o no higiene excelente en realidad nos a veces complica ese tipo de consultas a través del call center fundamentalmente pero además eso también permite una mayor explicación de parte de los productores a través de las telefonías pero si con la aplicación agroayuda si tenemos bastante bien mejorado digamos ese aspecto con la ayuda de las imágenes en la identificación de las plagas y a partir de ahí ese es el punto central primero hay que identificar las plagas generalmente te envían fotografías y con eso sí fácilmente uno puede tener la información completa pero sí cuando se trata de call center sí es más complicado a veces ¿verdad? porque uno tiene que imaginarse el tipo de plaga que de repente relata de acuerdo a los daños a tipo a características a la forma de actuar digamos en el cultivo pero sí con la aplicación sí mejoramos muchísimo y generalmente a veces en principio no nos envían las fotografías entonces tenemos que solicitar las fotografías y diferentes ángulos inclusive el contexto en donde se detectan esas plagas de esta manera a darle la información más precisa Muchas gracias Ingenio Por último para Mario estuvimos viendo que hay un pago de los agricultores con los servicios que reciben hay un pago por saco café ¿eso en contrapartida tiene algún algún sistema de rendición de cuentas que se le hace a los agricultores o una exigencia particular que los agricultores le están pidiendo al sistema en función de que ellos están pagando por esto? Sí definitivamente aquí la máxima autoridad de la cafecultura en Honduras se llama el Consejo Nacional de Café es presidida por el presidente de la República ciertos funcionarios de gobierno vinculados al sector están los productores de café representados de las coalizaciones gremiales que son Afrocafé Anacafé Central de Cooperativas y Nacop están los tostadores y están los exportadores ahí se acorta la política nos delega en base a la ley a nosotros ejecutar esa política en el tema de generación y transferencia de tecnología y el café tiene su junta directiva también donde está representado el sector productor de café las mismas organizaciones gremiales está representado el gobierno está representado el tema de los exportadores y los tostadores hay un presupuesto anual el cual es aprobado por la junta directiva donde están los representantes de los productores participamos en reuniones nosotros a nivel de las juntas departamentales también ellos nos piden a nosotros en cuanto a la planificación planificamos nosotros desde la base desde la junta municipal la junta departamental la sabemos los planes de trabajo donde van las metas físicas y los presupuestos así que existe una rendición de cuentas bien bien transparente ya que los productores pues forman parte tienen su representante en todos los órganos de alto nivel de la cafecultura de Honduras no solo del ICAF sino del Consejo Nacional del Café del Fondo Confetero Nacional y hay comisiones especializadas también dentro de estas instituciones donde estamos rindiendo cuentas y el café tiene su estructura también operativa administrativa auditada también tanto con auditoría interna con auditoría externa así que somos una institución bastante transparente muy transparente que tenemos nuestros órganos de gobernanza y nuestros órganos de planificación seguimiento y control muchas muchas gracias mario bueno para ir cerrando quisiéramos pasar la palabra a fernando barrera que nos va a dar una síntesis de conclusiones sobre esta reunión adelante fernando súper muchas gracias muchas gracias no sé si se escucha bien si estamos ok perfecto quisiera un un minutito nada más ofrecerle la palabra a María Isabel para que pudiera hacer una la traducción de la respuesta de André que quedó solamente en inglés en el registro y que y que sería fantástico que pudiera compartir porque aportó con elementos súper interesantes que tal vez no todo el mundo alcanzó a agarrar bien María gracias a ver me va a tocar hacer un resumen porque ya quedó un poco atrás en la parte de los elementos de certificación André dijo que actualmente no trabajan directamente con eso pero están trabajando en una aplicación para poder introducir eso en su plataforma y describió el proceso que están implementando para ello esperan tenerlo en el futuro en cuanto al tema de la estacionalidad él mencionó que ese es un problema muy común en el tema de las plataformas virtuales pero que en este caso la plataforma facilita el cambio de precio y el precio va cambiando de acuerdo a la estacionalidad gracias perfecto muchas gracias María Isabel bueno quisiera tratar de hacer un modo de resumen primero que nada agradecer a cada uno de los expositores la verdad que fueron presentaciones todas muy 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 interesantes queremos sobre todo agradecer al esfuerzo adicional que está haciendo André por la diferencia de ahora es muy tarde en China ahora y por lo tanto entendemos el esfuerzo de poder participar en esta actividad a modo de resumen quisiera destacar la experiencia que compartió con nosotros Ana en relación a aplicativos que tienen una mirada distinta conocíamos sobre muchas cosas que tenían que ver con la relación directa con los productores pero estos servicios de apoyo para la extensión son muy relevantes sobre todo respecto a dar adecuado seguimiento a las actividades de los extensionistas para poder de alguna manera y ella lo retrató muy bien hacer un aseguramiento de la calidad de los servicios de extensión que se entregan en el mismo sentido un poco de lo que nos aportó Horacio con esta con esta customización de una plataforma que no está pensada para seguimiento pero que en base al ingenio y al y al y a este trabajo conjunto se pudieron adaptar para poder dar un adecuado sistema de soporte para los servicios de extensión en relación a la presentación de Andrés por cierto y lo más evidente son la la realización de herramientas digitales para la conversación de productos agrícolas y poner en contacto directo a agricultores y consumidores pero pero también nos dio unas lecciones muy interesantes sobre la la relación de la empresa privada con los gobiernos locales y con la academia para producir y reforzar el conocimiento de los territorios generar desarrollo en estos espacios rurales a partir de esquemas de cooperación público-privada en el para el desarrollo de los territorios quisiera destacar de la presentación de ingenio el trabajo pionero que desarrolló el MAGAM en Paraguay en el desarrollo de herramientas digitales en Latinoamérica para el apoyo de la extensión rural con esta relación directa con los agricultores sin duda una 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 experiencia innovadora y que ha sido pionera en este desarrollo mucho antes de que la pandemia llegara y que hoy día está sumando una nueva una nueva una nueva aplicación con con el con el aspecto de comercialización que también están siendo considerados y por último destacar la presentación de Mario la incorporación de todas estas herramientas digitales en el apoyo a la extensión que la pandemia no 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 empujó a desarrollar y que él nombró largamente el uso de redes sociales que se han convertido en una herramienta también inesperada para el desarrollo de este tipo de trabajo y la vinculación por cierto con el trabajo en alerta temprana de la roya que ha sido una una tarea que ha tenido involucrado a todos los institutos del café de Centroamérica en los últimos años así que quiero agradecer otra vez a cada uno de ustedes y para cerrar quiero hacer una invitación a todos los participantes de de esta de esta sesión de al igual que la vez anterior poder hacer una calificación de de la actividad del día de hoy y poder tener una retroalimentación de ustedes que es muy importante para nosotros y para eso los invitamos a participar en esta plataforma en Google App y pueden escribir y tupear en su teléfono celular o en su o en su navegador la dirección que está aquí en pantalla www.googleapp.com slash foro ISP y de esta manera poder ayudarnos a hacer una calificación de la actividad que desarrollamos hoy le agradecería si alguno de los de los participantes del panel pudieran copiar esta esta dirección también para que podamos tener más gente que se une a la a la actividad con la dirección electrónica o eventualmente también pueden utilizar este código QR y hacerlo directamente desde el teléfono celular ¿no? ya si ustedes lo toman desde ahí van a poder participar en la actividad muy bien ya tenemos varios inscritos y vamos a empezar con las preguntas entonces aquí les pedimos en una palabra y por favor les pedimos una palabra ¿cuál es el mayor aprendizaje que han tenido el día de hoy? ¿no? pueden tipear rápidamente la cosa que a ustedes más les llamó la atención escriban en esa una pequeña en una pequeña en una palabra y apoyen en el botón validar ya tenemos y se va desarrollando esta nube de palabras muchísimas gracias a todos los que nos aportan la palabra diversidad en la que está quedando en el centro justamente hoy día disfrutamos de conocer muchas alternativas distintas en distintas partes del mundo en Asia en África y por supuesto experiencias latinoamericanas muchísimas gracias a todos por sus aportes por último muchas gracias quiero ponerle pedirle una calificación de esta actividad y para eso les proponemos un ranking de en relación a tres aspectos para que ustedes puedan evaluar la claridad de las presentaciones que se desarrollaron la metodología que utilizamos para cumplir los objetivos de este taller y la calificación general que hacen en el foro hay una escala de 1 a 5 donde 5 es la máxima satisfacción y 0 por supuesto es la peor así que les agradecemos si nos entregan sus opiniones muchísimas gracias y con eso vamos cerrando y te ofrezco la palabra de nuevo Francisco para que puedas hacer una despedida bueno gracias Fernando bueno solamente para agradecer a los cinco panelistas por sus muy buenas presentaciones el cumplimiento de tiempo y bueno agradecerles por el tiempo que han destinado a esta actividad y también a todas las personas que participaron activamente que estuvieron las dos horas y cuarto casi que estamos trabajando en este seminario muchas gracias y un abrazo a todos muchas gracias un abrazo saludos a la instancia